Hola amigos, nos encontramos en uno de los puntos más altos del municipio de Segurillo. Estamos a 623 metros de altitud. Aquí podemos ver una atalaya defensiva construida en el año 937 durante el tarifato de Abderramán III. Es de planta circular y tiene una altura de 18 metros. La construyeron con mampostería y cal y formaba parte del sistema defensivo de Talavera de la Reina, junto a las de Mejorada, Gardiel o el Cerro de San Vicente, entre otras. La entrada se encuentra a varios metros de altura, con lo cual usarían una escalera de madera o una trenzada de cuerdas para acceder a ella. Desde el lugar tenemos unas vistas increíbles de Talavera, los Montes de Toledo, el Tajo e incluso la Sierra de Gredo, así que Arqueology World os recomienda visitar la atalaya de Segurillo.